De Veracruz nos vamos hasta Guanajuato, en donde un ataque armado en un bar de Irapuato dejó tres personas muertas y tres heridos de gravedad. Según testigos, varios sujetos armados descendieron de un vehículo y fueron directamente hacia sus víctimas, quienes estaban afuera del establecimiento, y abrieron fuego. Inmediatamente se dieron a la fuga. La Fiscalía Estatal inició la investigación correspondiente. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.